Y nos fuimos con los sonidos espectaculares de la Chiva Maltiva La fecosa no me la niegue parce que no da leche Haga el centro eche pa' dentro Haga el pase que se mueve en fase Si no se mueven muere y morimos todos Haga judo, no sea pelota que ya rebota Papelero deja el disimulo que la cosa sigue en juego La fecosa La fecosa Si me estima Toque la parce que ella es mía también La fecosa Si me estima Toque la parce que eso no le da leche Si me estima un poquito, pensala bien, déjale estrés, no te enervés Pásala los dijes papito Toca la que pasó de taquito, de taquito Esto es un juego de equipo Todos damos, todos recibimos No me la niegue que ella también es mía Pila con el contragolpe pa' arriba La fecosa La fecosa Si me estima Toque la parce que ella es mía también La fecosa Si me estima Toque la parce que eso no le da leche La fecosa sigue en juego El partido no termina Más grande que cualquier gorila La fecosa no se complica Pa'lante Como el elefante Arroz, arrodillese Pa' que meta el gol Fuerte a los 35 Más que a los 15 La fecosa La fecosa Si me estima No me la niegue Que eso no le da leche Que eso no le da leche Que eso no le da leche ¡Alegué! ¡Alegué!